Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Como puede ser bloques de hierro, de oro, de diamante o algo por el estilo Quizás sin este glitch podría ser más difícil Así que os traigo como siempre Una revisión de un método que ya utilizábamos antes Y que sigue funcionando En todas las versiones lo hemos podido utilizar Y funciona con bloques que se puedan descomponer Y ahora os explicaré por qué Pero lo primero es lo primero Vamos a ver cómo funciona el glitch y qué tenemos que hacer para él Si os diré que hace falta un poquito de práctica Pero practicando un poquito sale bastante fácil Una vez elegido el bloque que queremos duplicar Lo primero que deberíamos hacer es colocar el bloque Donde queramos Nos vamos a poner muy cerquita Pegados al bloque Y ahora vamos a destruir ese bloque con cualquier herramienta Dependiendo de qué bloque sea En este caso bloque de hierro o bloque de diamante Sería con un pico Con el pico vamos a destruir ese bloque Y vamos a cambiar a la segunda pestaña de nuestra barra de herramientas Que debería de estar libre En el momento exacto que el bloque que hemos roto Aparezca en la segunda pestaña Lo que haremos es colocarlo rápidamente Lo que sucederá con este método Es que un bloque se quedará en nuestra barra de herramientas Y el otro se quedará colocado Si colocamos el bloque que hemos glitcheado Lo que pasará es que desaparecerá Para ello y por eso os decía Que solo se puede hacer con bloques que se puedan descomponer Lo que tenemos que hacer es descomponerlo en su material En este caso como sería un bloque de diamante Lo que vamos a hacer es descomponerlo en diamantes Y así el bloque que hemos conseguido extra Se puede utilizar para lo que queramos Es un método bastante sencillo Lo único que hay que practicar un poco Para hacer ese cambio de bloques bastante rápido Si que a veces falla O no lo hacemos suficientemente rápido Y bueno en fin Es simplemente practicar un poquillo Y no habría ningún problema Y recordaros que solo se puede hacer con bloques Que podamos descomponer Porque ese segundo bloque que obtendremos No lo podemos utilizar para ponerlo directamente ¿Vale? Tendríamos que descomponerlo Y luego por ejemplo Si hemos conseguido diamantes Volver a hacer un bloque de diamante En el caso que queramos construir con ello O algo por el estilo Simplemente espero chicos Que este vídeo sirva Para todos esos suscriptores Que estuvieron preguntando Y mandando mensajes Sobre este tema de duplicación En supervivencia Ya sabéis que es un truco antiguo Pero nunca nos ha fallado En todas las versiones Se puede utilizar Y al menos yo ya le he pillado Bastante el tranquillo No lo utilizo normalmente Pero yo si tuviera que hacer Algún tipo de construcción Por ejemplo De hierro o de oro Si que lo utilizaría Porque si no sería bastante pesado En supervivencia Espero que el vídeo os haya gustado Que se vea bastante claro Lo que es el método Si tenéis algún problemilla Ya sabéis que a través de los comentarios Podéis dejar vuestras dudas Y yo intentaré ayudaros Y os iré diciendo Lo de siempre Espero que este vídeo os haya gustado Si os ha gustado Dejar un like Porque se tarda un segundito Y ayuda muchísimo Suscribiros al canal Si sois nuevos Andáis por ahí Y os gusta el contenido Y nada Espero que pronto nos veamos En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Si tú quieres me puedes hacer Un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Andás por ahí Y esto es Gone in Life 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 Gracias por ver el video